De las 16 mil consultas que damos, salen en promedio 801 mil recetas diarias. De estas, negadas en todo el estado, más o menos serían unas 700 recetas, de las cuales trabajamos con las estrategias de hacer la sustitución terapéutica o bien la compra del medicamento específico por paciente o bien el movimiento de una unidad a otra, de una unidad médica a otra o bien apoyo de otras delegaciones. Gracias.